bueno amigos pues estamos cogiendo brócoli y dónde estamos estamos en el corte inglés mirad qué morera qué hojas tiene a los que tengan gusanos de seda y limpia está colocado llovío como para no estar limpia y sana he tenido que desplacerme unos kilómetros porque ya no hay brócoli cerca fijar hay trocitos pequeños porque esto está cogido ya bastante tiempo pero como no para de llover o ha echado retallos nuevos como veis esto por aquí está frito esta punta está frita es poca cosa muy pequeño nos vamos metiendo para adentro y ya van apareciendo un poco más de hojas verdes lo veis porque han brotado como digo esto está cogido ya hace bastante tiempo pero fijaros ha echado brotes nuevos ha rebrotado allí porque ya ha cogido yo y bueno pues cuesta más cogerlo porque son más pequeños pero como eso que dicen por ahí cuando no hay pan buenas son tortas y gracias ya no queda mucho brócoli visto algunos bancales por ahí pero le falta todavía para cogerlo pero bueno siempre todavía esto este mes esto este mes todavía hay alguno por ahí por aquí que por aquí ya está yo antes cogiendo es como por ahí ya aparece algo más que no es gran cosa pero sí a la vez si es mucha cosa se han echado han brotado mirar brotan y están de nuevo están de nuevo lógicamente los rebrotes esto le gusta mucho a los pájaros rebotes no van a ser como la mata de un principio pero también hecha está en su pellica esto que los cobollicos estos tiernos esto la lógica está le encanta a los a los pájaros ya está si es buena esta la voy a coger son pájaros por ahí pardillos melas de todo aquí poco a poco que se coge un buen buen arsenal ya habéis visto en el coche que llevo dos sacos y ahora le voy a coger también a un amigo pero yo cuando voy a coger brócoli no cojo para mí solo hay gente más mayor que que no tiene la posibilidad de salir al campo y yo fue bueno una vez que estudiado a mí qué trabajo me cuesta ninguno no veis todos los brotes que han hecho esto si no si no hubiese llovido hace tiempo pues nada no hubiese valido nada pero como cada cada todas las semanas llueve un puñado de litros pues por eso ha rebrotado mira pequeños pero muchos pequeños hacen muchos grandes donde está el otro me se ha perdido uno aquí debajo de la hoja no lo veía vamos por donde tengo el montoncito por aquí estoy cogiendo los más gorditos aquí hay otro lo echamos aquí si seguimos por aquí lo encontraremos esto ha brotado todo fijaros aquí las que hay mira no te vayas no te vayas que esto es oro molido al precio que están las cosas oro molido otro por ahí ajá aquí incluso hay mucho de este que vale para comer que es más cerrado más apretado ahora se ve perfecto más cerrado más apretado aunque la pella es más pequeña pero ese vale para comer perfectamente los pajarillos pues me gusta más ponerle el que está más espigado el grano más abierto porque se lo comen mejor lo digo yo que por aquí si nos ponemos a buscar poco a poco lleno lo que me proponga he empezado primero allá en la punta pero claro en la punta está la mata mucho más castigado y por aquí vamos a ver si puedo poner esto claro ahora y por aquí pues fijaros hay muchas más hay que hay algunas pellas hermosas fijaros a esa que hay ahí por eso hay un ruiseñón da gusto salir al campo aunque sea chacho que sea para coger brócoli esto esto no tiene precio escucha y ahí hay que hay unos limoneros soy un ruiseño mira que pelle ahí ahora me traigo para acá es más voy a dejar aquí esto y ahora me traigo para acá unas bolsas que llevo y ya está que esmosa esta ya sí ve el granico ya está más más abierto más granadillo y me gusta más para los pájaros que se están cerrados esta también incluso podemos ponerle de este así más espigado claro se lo comen de maravilla este se lo comen de lujo si es que no tengo ni que menearme me he empezado cogiendo algunos así de pequeñico porque no había otra cosa allá al principio pero me he metido para adentro para adentro para adentro y digo hostia he encontrado un un filón soy el ruiseño cantar además están contentos este año tienen muchas semillas mucha hierba muchas semillas y habiendo hierba y semillas garantizado que van a tener un buen año de cría y de sustento todas las especies todas porque como ya os digo esto influye a a todos los animales cuando afecta afecta a todos a la vez aunque no lo parezca repercute entre todas las especies entre todas las especies para jirguerra se oyen por ahí también un montón la verdad es que están ya en los huertos está casi para oscurecer están los huertos buscando ya buscando sitio para dormir fijaros esto ya lleva ya tiempo mirad veréis todo eso esto también se le puede poner a los pájaros también le gusta mucho toda esta florecita esto se lo bebe cuando la naturaleza aporta aunque no se riegue y se dejen las cosas abandonar la naturaleza produce la naturaleza produce la naturaleza es muy agradecida no hay que echarle nada solamente cuando se requiere criar a gran escala cuando se requiere a crear a gran escala se quiere que las cosas se críen en poco tiempo entonces ya acuden a abonos fertilizantes etcétera 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 y el brócoli para estar como por ejemplo para cortarlo que aún le faltaría un poco de tamaño criándolo natural sin echarle nada por ejemplo estiércoles de las ovejas o de los caballos en general tardaría por ejemplo dos meses tres meses para poder cortarlo cuando lo crían a gran escala y venga fertilizante venga de esto venga del otro venga del otro pues en vez de tres meses en dos meses está para cortarlo el mismo brócoli si claro que está para cortarlo la calidad es la misma no como va a ser la misma nunca no como va a ser si nosotros tenemos un huerto pequeño por ejemplo para el gasto de la casa pues como está aquí estoy yo cogiendo allí antes de esos pequeñicos que tengo un saco allí pequeño que estoy por coger y tirarlo y entrar para acá y coger de todo esto y creo que lo voy a hacer y ya no sé lo que estaba diciendo que si tenemos un huerto pequeño ponemos cuatro patatas cuatro tomates cuatro pimientos lo que sea y lo criamos natural lo más natural posible como va a estar eso de bueno va a tener las mismas propiedades que los pimientos o que las patatas o que los tomates que se crían para la explotación nunca en la vida eso ya se sabe que lo que está criado así eso es como si llamamos gallinas y las criamos con piezos compuestos como va a estar ese huevo igual que yo que te vivo aquí en el campo por ejemplo y tengo x gallinas las tengo que salen fuera aquí a picar todo el brócoli los insectos los tolobichillos como va a estar igual un huevo de esos que un huevo que viene de la granja por mucho que digan por mucho que tal pues con las verduras pasa lo mismo bueno amigos os dejo que se alarga la cosa mucho voy a ver si recojo todos los montos que he hecho por ahí que ya no sé ni dónde los tengo venga hasta luego y un saludo y un saludo